Hola a todo el mundo, Grey de Cápsule aquí al habla Y lo que vais a ver ahora son imágenes, un vídeo compuesto con las grabaciones que hice en Madrid La fábrica Mac, si no me equivoco, de la operación Silo Fue a principios de marzo, o sea que ya hace bastante tiempo Kenny me convenció para ir con ellos Íbamos Kenny, Modelo, Gastón, Luillo, Sauber, Filip, Michel y Cody Y cogimos la furgoneta y nos fuimos a Madrid básicamente a pasar muchísimo frío Y la verdad es que todavía no había hecho ninguna partida que fuese de este tipo de duración o intensidad Creo que técnicamente no se puede llamar Milsim Algunos le llamaban Mini Milsim, luego de repente en la organización dijeron que para nada era Milsim Sinceramente ahora mismo no te sé decir todos los parámetros que hacen que sea o deje de ser Milsim Pero vamos, vamos a llamarlo partida de larga duración en la que supuestamente no había apenas descansos Mi equipo por suerte íbamos súper a fuego y prácticamente no paramos ni para beber agua Hizo que fuera muy muy dinámico y yo llegué a un punto en el que ya estaba un poco a mi límite Tampoco estoy muy acostumbrado a este tipo de partidas En cuanto a los equipos, estaba separado por colores Aunque tengo que decir que la gente de Multicam estuvo un poco jodida Porque como que estaban un poco entre Pinto y Valdemoro Digamos que en la parte de verdes y oscuros, entre los que entraba Multicam Estaba todo tipo de bootlands, negro, etcétera Y ese bando era el que componía, entre comillas, los rusos Digo entre comillas porque por ejemplo nosotros Si digo que íbamos de rusos habrá gente que me quiere pegar fuego Pero sí que había gente que intentaba recrear más o menos dentro de sus posibilidades a los rusos Nosotros no A su vez por el otro lado estaba como todos los tonos áridos Que era como el bando americano Y ahí sí que podías encontrar gente que intentaba más o menos replicar la equipación de Navy SEAL Tenías AOR1 Tenías Pixel Desert Español Tenías, no sé Estaba también el camuflaje inglés Digamos que toda esa gama de áridos Antes de empezar querría explicaros cómo era la parte de la cadena de mando Lo que hicieron por parte de la organización fue designar una serie de team leaders Que eran parte de la organización Por así decirlo Estaban jugando Ellos jugaban y daban órdenes Y se aseguraban de que se siguiese más o menos la cadena de mando Así que por una parte podría decir que sí estuvo bastante bien orientado Nuestro team leader la verdad es que me gustó bastante como lo hizo Pero por otra parte sí que eché falta un poco el tema de que hubiese algo de arbitraje para resolver algún tipo de problema Tú te podías ir y hablar con la organización por ejemplo si tenías mucho frío Lo recomendaron Aún así tengo que decir que en mi caso particular no pasó nada Pero bueno ya sabemos todos que aunque tu partida sea maravillosa la partida del contrario puede ser una mierda Así que no está de más que haya alguien que esté ahí Gunnar era como el jefe de nuestro pelotón Teníamos varios colores de pelotones Así que a su vez designaban al jefe del grupo amarillo que era el mío Que elegían a uno que fuese digamos del círculo En nuestro caso era modelo Que es un jugador que yo ya he jugado bastante con él Y que tengo que decir que lo hizo de puta madre Y las órdenes las fue diciendo de forma que las misiones las conseguíamos hacer bastante rápidas Y con mucha cabeza Nunca se quedaba nadie atrás, etc A continuación y el último que quedaba era el operador de radio En nuestro caso por suerte tenemos a Kenny Que tiene una tri Y tiene doble salida en los contact Es decir, él básicamente era perfecto ¿Te has dicho que mueres? ¿Cuáles son las que fueron a alguien? No, de nada Las que fueron a alguien Es que por allí mira al compañero de mi ¡Es muy importante! ¡Te quiero! Está funcional, tranquilo, tranquilo, si vamos a ir Me encanta, me encanta Es maravilloso La gente está flipando con Kenny ¿Y esto para qué es? ¿Esto es para lo de muerto? Solo nos dejan llevar 300 bolas por misión El cargador que lleva en la réplica más solo dos Lo cual me parece Bueno, poco, no sé Igual da juego y está bastante guay Y la pipa de Saubers Madre mía, esta pistola lo que pasa es que la sensación de impacto que da Es que es otra experiencia O sea, te mete una hostia en la mano La sensación es completamente diferente Lo que pasa es que el hop-up no lo tengo ajustado Y no es tan graciosito y tan divertido Como mi PX4 que es la puta joya de la comodidad Esto hay que desmontar la puta corre delantera cada vez Me parece un rollo Esta es nuestra base Y estamos al oeste de la torre Sobre todo lo que estamos viendo va a ser un cambio de temperaturas brutal Ahora hace calor, pero que estoy en manga corta Y bueno, con el airecito pues sí un poquito Pero ahora me pongo los guantes y ya está O sea, ahora mismo tengo calor Tengo calor en el cuello, tengo calor en la espalda Y la gente está plantando las tiendas Lo que pasa es que, como dice Luillo Creemos que esta gente no ha dormido aquí Esta noche, porque vamos Esta noche perfectamente nos estábamos plantando a menos algo Y no sé cómo de qué para ir a la gente Pero es una temperatura a tener en cuenta Cuando estábamos saliendo para medias estábamos flipando Y eso que llamamos térmico Manga corta, térmico, combat Y luego el polar Yo ya me estoy cociendo Y llevo una manga corta debajo, normal Y en cuanto empiece a correr No me quito ropa porque sé que luego a la sombra Me hace más fresco Siempre salimos a misión cuando yo os avise Yo a lo mejor los puedo explicar antes Porque lleguéis un poquito antes El padrino dice que nos falta iniciativa Pero yo digo que no Que somos los mejores Y somos la vanguardia Tenemos como misión Recuperar plutonio Que está sumergido en el río El Papa 11 Quebec 12 Habrá que tirar de una cuerda roja Veremos varias rojas y varias azules Solo tiraremos de una Y recuperaremos la carga de plutonio Roja Roja Como vuestra sangre Que correrá por el río Luego nos desplazaremos Al antiguo laboratorio Que está en las marcas India Juliet Kilo Lima 14 ¿Alguna duda? La zona donde hay que dejar el plutonio Está marcada con una X roja ¿Ha quedado claro? Plutonio en Papa 11 Quebec 12 Laboratorios India Juliet Kilo Lima 14 Hay que buscarlo Excepto Hotel 14 Que ahí no está Eso seguro Ahí seguro que no está Bueno vale Pago de grabar ¿No? Hemos hecho ya el mono bastante Fíjate Que hay que resolver 's Ha cambiado des de�za el Bundespaarístico Sí Lo vemos vale Dijo este es el prjądino que ha cambiado El que ha Wirtschaftenul Ap development A ti. Roger, la cola ha parado. Se puede contactar con Kenny, que le pase por el canal 6-2, que lo hemos localizado. Lo hemos localizado. Lo hemos localizado. Vale. Vale. Vale, chicos. Vamos, vamos, vamos. Vamos al sitio de la primera nave. ¿Dónde estáis? El sitio de la primera nave. ¿Dónde estáis? El sitio de la primera nave. Tienen cubierto ahí. Vamos. Vamos. Abrimos. Separados. Separados. Agro. Un mercado. Un mercado. Tampoco. Tampoco. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Escucha! Se dura solo la primera parte. ¡Suscríbete! ¡Oido! Team Leader solicita solo la primera parte. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Limpio izquierda, tengo escaleras. Tengo escaleras de subida. ¡Fijaros! ¡Limpio! ¿Fijaros? Este vídeo. Salimos Roger, Roger Roger, Roger Roger, Roger, para ti se puede avanzar Para ti también se puede avanzar Aquí mil opciones y vienen Nos vamos y nos vamos Punto, nos vamos Filip, moviendo Nos movemos, vamos Moved Contacto con sierras, aún no nos han visto No saben que somos nosotros Vale, necesito cobertura aquí Estoy contigo Por el hueco, cobertura, ¿vale? ¿Listo? Roger Vale ¿Cuál es la puerta, Greg? ¿Cuál es la puerta, Greg? Roger Controlamos techo, Gastón Ventanas por arriba Y el laboratorio Paso, paso ¿Me recibes? De la planta baja Por la que nos hemos apasionado ¿Tú me has escuchado? Bien ¿Qué ni para Arkady? ¿Me recibes? No, pero ya ¿Qué ni para Arkady? ¿Me recibes? ¿Qué ni para Arkady? ¿Qué ni para Arkady? ¿Qué ni para Arkady? Eh, Arkady Avisa al mando que hemos dejado el plutonio en su sitio Estoy Aguantar 15 minutos el plutonio en su posición, Roger Gastón Hay que aguantar 15 minutos Se prevé ataque Os tiras acercándose Afirmativo, tengo contacto Si te rayas, Gastón Podemos saltar esta ventana, ¿eh? Lo que pasa es que una vez bajemos Ya nos subimos Son dos metros Quédate tú esta recta No, tú tienes más alcance Quédate tú esta recta Roger, ojo los que estáis pegados a la puerta 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 Que estáis pegados a la granada ¿Cómo va el tiempo, modelo? 6 Tenemos ya contacto por la puerta este Están intentando entrar De momento no sabemos nada Hay que esperar Roger Esperamos, esperamos Roger Mantenemos posiciones Tenemos un tío rastronoso en la trinchera Otro más Se os pegan al muro Os van dos por el muro Dos por el muro izquierda Ojo con esa puerta Que os colarán una granada Por esa puerta Afirmativo, Saúl Afirmativo Se están desplazando el enemigo Hacia nuestra puerta Este Tegaos a la pared Tegaos a la pared Cambio Saúl, pre-equipo Saúl, pre-equipo Orden de una Nos replegamos Repito Nos replegamos Cambio Interrogo ¿En qué dirección? Interrogo ¿En qué dirección? Saúl, pre-equipo Saúl, pre-equipo Nos replegamos Abajo Repito Nos replegamos Abajo Bastón Chicos, cada uno tiene sus órdenes Vámonos Roger, Ray, Mitch En el bastón Nos desplazamos Vale, vale Recibido 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 Roger Vamos Último 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 al río, franja de río, venga no os confíéis, no os confíéis que estaban ahí delante pasamos y nos abrimos contacto flanco izquierdo, no nos han visto, están corriendo seguid avanzando, seguid avanzando, no os paréis Michelle, no te pares, no te pares, es cuestión de que nos vean muerto pequeño inciso, que son los 10 pasos, cuando te eliminan podías moverte 10 pasos en cualquier dirección para que simplemente tocándote te curaran, lo que significa que aquí en monte pues vale, te da algo de libertad, aunque para mi 5 sería suficiente pero es que en CQB suponía que directamente salieras de la habitación 6, 7, 8, 9, 10 sí, pero está un poco lejos para mí estamos hablando de 50 metros o así, pero no he visto el color a unos 50 metros, completamente en recto, mirando de frente, absolutamente por la derecha sí se podría avanzar, pero de frente imposible además me ha pegado en la cabeza, directo chicos, chicos, a 50 metros, os ve ya, eh otra cosa es que sea amigo perfecto, mi primera baja, fuego amigo, ¿qué me han hecho? venga, 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 son amigos vale, me han quitado la baja me han pegado el tiro, me pongo el brazal me curan, me lo tengo que dejar para que se sepa si es la primera o la segunda llego a la base, me lo puedo quitar en esta fase ya habíamos terminado la primera misión y nos dieron la opción de quedarnos y descansar un poco, pero como ya os he dicho estábamos muy a juego, así que la siguiente misión simplemente era hacer un poco de reconocimiento para ver dónde estaba la base contraria contacto, a las 12 no lo he visto interrogativo, ¿queréis enfrentamiento o ya está? bien, hazle the way nos movemos otro con él, y al suelo, coger algo así contacto muerto va bien, muerto curado curado, Philip ok modelo, a tu izquierda es tanja o puedo avanzar? puedes avanzar pero controla hay una pequeña vaguada, te puedes parar a matar roger hay un franco me muevo derecha, modelo amigos por la izquierda, amigos avanzando por la izquierda gastron, a tu izquierda tienes uno arriba arriba venga, arriba venga, arriba venga, arriba controlado leyes, los ves? arriba, arriba quédate, quédate, gas da los 10 pasos Michel, 10 pasos sauer, escojo gente voy, eh gastron, voy Se puede, se puede Sí, 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 tengo visual Lo que no tengo es alcance Muy bien, muy bien Tienes otra izquierda, a la izquierda del caído La acaba de curar, eh Quítatela de encima, Pelayo Recargando Cuento Cargas, al duro, acaba de caer el sauber Dale, dale Ojo, Sniper Replegamos, replegamos, replegamos Fuera, 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 fuera Atrás, atrás, atrás Sí Volviendo De la 되는데 Ojo, sigue